Veracruz, el candidato a la gubernatura del estado por la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Llunes Márquez, reconoció el triunfo de su oponente Cuitláhuac García, de Juntos Haremos Historia. Leer también, son resultados devastadores para el PRI, Pepe Llunes, hoy con el 100% de las actas computadas puedo confirmar que la votación de los veracruzanos no nos fue favorable en la elección para gobernador. En democracia, debemos respetar la voluntad de los ciudadanos, dijo Llunes en su primer mensaje abierto desde los comicios del pasado domingo. Fototemática Agencia Reforma en su mensaje, desde un hotel en Boca del Río, el hijo del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares agradeció al resto de los candidatos de su coalición que obtuvieron triunfos a nivel legislativo. Leer también, Llunes no reconocerá triunfador sino hasta que termine el PRP, quiero decir que la elección no ha terminado, mañana se llevarán a cabo los cómputos distritales para cada una de las elecciones del domingo pasado, por eso no debemos de bajar la guardia, hay muchos triunfos que atender de PAN, PRD y MC, añadió el candidato acompañado de su esposa. También agradeció el papel que jugaron en la elección los dirigentes de esos partidos, su equipo de trabajo y un millón trescientos mil veracruzanos que le dieron su voto, por el bien de los veracruzanos le deseo suerte. Al próximo gobernador y que esté a la altura y a lo que demandan y merecen los veracruzanos, remató Llunes sin mencionar el nombre del morenista Cuitláhuac García, virtual triunfador de la elección en el Estado. En esta nota, Veracruz Miguel Ángel Llunes Márquez reconocer triunfo Cuitláhuac García Jiménez.